Petrona Petrona es todo mi encanto, Petrona vengo a cantar Petrona es todo mi encanto, Petrona vengo a cantar Y todos vengan cantando, ay Petrona, tu gracia y tu mirada Y hasta las flores del campo, ay Petrona, al verte perfumará Petronita de mi vida, Petronita de mi adorada No te quiero por bonita, Petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada No te quiero por bonita En el jardín del amor, se para un pájaro a ver En el jardín del amor, se para un pájaro a ver Después de picar la flora y Petrona, no quiso permanecer Después de picar la flora y Petrona, no quiso permanecer Petronita de mi vida, morena que haré sin ti Recuerdo de tus caricias, Petrona, y de tu dulce mirada Ayer penaba por verte, Petrona, y hoy pelo porque te vi Ayer loving young Basically, aunque os caraAllah como único Principal El